Hola que tal cracks, bienvenidos una vez más a Viceroy El día de hoy, como ya vieron les quiero mostrar primero más que nada lo que he hecho La verdad le he estado dando duro duro aquí al FIFA Bueno en 3 días, más bien les quiero mostrar lo que he hecho Como pueden ver el récord, pues más o menos, o sea 33 ganados, 3 empatados, 13 perdidos Nada mal, o sea siento que nada mal Y como ya leyeron el título cracks, el título pues es Vamos a ganar, sexta división pero con el título Vamos a ver si podemos, nos quedan dos partidos cracks, dos partidos Básicamente así fue, ahí teniendo los resultados, 6-1, 1-1, 4-2 La verdad nada mal, nada mal cracks Esperemos ganar el campeonato, porque son 6 mil monedas Y pues es algo salvo, he gastado monedas Quiero enseñarles las plantillas que tengo antes de empezar Vamos a darle a jugar partido Esta es la española Como pueden ver la verdad, mira Gamiro va bien De repente como que, pero va bien Ahorita últimamente ha fallado un poco Pero hasta eso no está tan mal O sea no está tan mal por las monedas que costó la verdad De Belén nada mal, o sea nada mal Pero también William, no siento mucho la diferencia Más que William lo siento mejor en el físico la verdad A lo mejor más ágil de Belén pero William en el físico nada mal Pero bueno Como pueden ver la plantilla es muy parecida a la que tengo en Nintendo Switch Pero obviamente esta tal vez mejor porque he ganado más monedas Ya cobré lo del Squad Battles Pero pues no me salió nada cracks Y Baran apenas lo compré Bastante bien Me costó unas 12 mil Ahí está Un Titi barato Yo ya lo da caro Pero la verdad vale la pena Está muy rápido, muy chetado cracks Guardado no sé, me sigue gustando mucho O sea a lo mejor una vez nada nota mucho gol Pero distribuí mucho juego O sea no me gusta todavía hasta que me deje de funcionar Pues ya Había comprado a Isco pero no me funcionó No sé como que no Mi primo dijo que estaba muy chetado Tal vez sí pero a lo mejor a mí no A lo mejor luego lo vuelvo a probar Pues básicamente viene la plantilla Les quiero mostrar la otra plantilla Que es la segunda Que es la Premier League cracks La verdad va bastante bien El único que no me convence Bien, bien, bien Es el lateral De hecho que es Klein Ahí quiero a Valencia o Walker Pero más a A Valencia Porque dicen que está muy chetado Pero está caro Está caro Unas 20 mil monedas Yo creo que sí lo ha de valer Unas más de 20 mil Tengo que estar La verdad bastante bien Aquí el más chetado No sé Adivinenme ustedes Les doy dos segundos Muy bien cracks Efectivamente Gabriel Jesús Gabriel Jesús Se debe ser más chetado 16 partidos 27 goles La verdad está bastante Bastante chetado No Está muy vergas Muy vergas Seguro Son Va bien Está chetadito Va bien No es puta El mejor jugador Pero va bien Va bien No está nada mal Tal vez a Marfial Ahí se compraba a Marfial Ahí No iría mal Sterling Bien Rendidor La verdad Todo es bien Bakayoko Está chetado La verdad Está muy chetado Deleali Físico No me convence mucho Aunque Según tiene 78 Pero bueno No está tan mal Lo siento muy rápido Yo La verdad es que yo Lo siento muy rápido A Deleali Pero bueno Enredato Sánchez Lo siento chetado todavía Como el año pasado Es un jugador Completo Como guardado Este Este güey Apenas lo compré Me dijo mi primo Cómpralo Está caro Pero cómpralo Y muy bueno Muy bueno Aquí me dijo comprar a Bailey Pero no tenía dinero En ese entonces Y me quedé con este güey Que la verdad Va bastante bien Les digo que lateral Derecho no Ya lo demás Bastante bien Vamos a jugar con la española Porque acabo de jugar Con esta Y pues vamos a ver Qué tal nos va Cracks Les den suerte Si lo ganamos Ascendemos Nos quedan dos partidos Para Ya bueno Ya ascendimos Pero para ganar el campeonato El título Cracks Así que Antes de eso Recuerda dejar tu like Cracks Y la neta Muchas gracias a todos Ya somos Un poquito más de dos mil Gracias a todos Cracks A darle ¿Con cuál? Bueno Voy a ver con la blanca Ya tenemos los uniformes de Pumas Bien chingón El escudo Todo bien Vamos bien Puta Está cabrón a su plantilla La neta Ahí tiene Gabriel Jesús Que está chetadísimo Salá también Creo que está chetado No lo he probado Pero muchos lo traen Yo supongo que sí Mira Entra en la Valencia David Luis siempre ha estado chetadísimo Ese portero Está chetadísimo El defensa está chetadísimo No Tiene una plantilla Va a estar duro Y yo no traigo la inglesa Traigo la española Así que vamos a ver qué tal Soltarla Te estás agarrando mucho cabrón Te estás agarrando muchísimo En soltarla No mames Que paradón Vamos a morir con eso Puta No mames Ahí está Qué pinche paradón había hecho Se ve mamón el público Miren ahí Pinche repetición culera Ni se vio nada También recomienden Jugadores cracks Que ustedes consideren Que me pueden ayudar Mejor Es que hay lag Hay lag No mames Hay lag Así no mames No se puede No se puede No se puede Y luego viene Este pinche chetadete Es que hay lag Cracks Hay lag Neta Y está culero Está culerísimo Bien ahí Bien Muy bien Del FU No ha tirado Bien La puerta Según esto Es que no nos podemos confiar En este fan Moran todos La neta No te puedes confiar Pero bueno A darle Baja Baja No mames Que no le pegue Me la hizo Me la hizo Me la hizo Me la hizo bien Me la hizo bien Sabemos que tiene un equipazo O sea Sabemos que tiene un equipazo Bien chetadete O sea que no mames Otra vez Ese hijo de puta No mames No me voy a dejar Todo por un error Es que aquí tocas mal Y ya chingaste No mames O sea Es que no mames Chinga tu madre A ver A ver ¿Quién le pega mejor? Paulinho Asensio Creo que es el que le pega mejor No mames No mames No mames Pero no nos basta No nos basta Che golazo Lo voy a dejar Porque está muy mamón No brinco No brinco le voy Creo Le pego muy cabrón Le pego muy cabrón Le pego muy cabrón Pinche pendejo Le pego a mi jugador O sea no mames O sea Era ahí pendejo Era ahí Empatado Cracks Empatado El gol ahí Le pego a mi jugador No mames Tenemos que ganar este partido Cracks Vamos a ver Qué plantilla trae No mames Cracks Queríamos ganar Pero está duro Vamos a hacerlo Mejor posible Pero vean nada más La plantilla Que tiene Cuatro iconos El portero Que está chetadísimo Y aparte Los demás jugadores Que tiene Están muy chetados La verdad Es la primera vez Que me toca Con una plantilla Tan 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 Cabrona Vamos a ver Cómo me va Espero no me gole Pero pues vamos A intentarlo No mames Pensé que iba Había sido gol Cracks Mierda En este caso Lo mejor Es la tranquilidad Y lo que me lo tuvo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tocamos No mames Gabriel Jesús Tú nunca fallas Tú nunca fallas No mames Hásela Tiro Sí Tiro No mames Qué cagón Es que ya van dos Güey Y nada más va a correr El hijo de la gran B Mierda No mames Qué paradón Esa madre iba a gol Estoy seguro Estoy seguro No mames Vean no mames O sea Vean su pinche suerte Vean su pinche suerte Cracks O sea Pago y afuera No mames Vamos a ver las stats No mames Lo estoy haciendo mierda Y no puedo Eso da coraje Es que no mames Lo estoy haciendo mierda Y no puedo Y este hijo de la gran En cualquier momento Puede agarrar y pegarle Con cualquier jugador Y me mete gol Es lo que más me va a gastar No hay que prestarle el balón Pero es que no mames Es que neta Este pendejo Es de esos O sea Vean nada más O sea No mames Ahí solo llegó Me empujó Me hizo Quítate No vengas Pendejo Vámonos Alí Por favor ¿Cómo fallé eso? ¿Cómo fallé eso? Chinga No mames Su pinche portero Me tiene hasta los huevos Ahí se busca Un 2 en corto Desde el corner Va llegando La pelota Pero no puede Extralarla Se viene Consecunda Se saca La pelota De encima O sea No mames Ya le había ido Ganando bien cabrón Una basura Es una basura Les dije Les dije Les dije Es una mierda En un tiro Me va a meter el gol O sea No mames Es una mierda Llevo fallando O sea El duey no juega Pero nada más Por su plantilla Yo les dije O sea Vean el pase Que le pone Mis defensas No hicieron nada No mames Es que no mames No mames Es que asco Que asco No se va a poder Crack No se va a poder Pero que asco Que asco Que asco No mames No mames Es que Es injusto Es injusto Su pinche portero Para todo Ya se acabó No mames Que asco Neta Que asco Jugar así Cracks Que asco O sea Su portero No mames Me paró todo O sea Van las stats No mames Vean las stats Vean por qué Me quejo Quería lloros Aquí están los lloros Vean por qué Me quejo O sea No mames Que asco 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 Neta Asco Y bueno Cracks Hasta aquí Vamos a dejar El video De hoy Espero que les haya gustado No pudimos conseguir El título Lástima La neta Ustedes comenten Qué opinan Cómo vieron los partidos La neta Se me hizo injusto La verdad Pero bueno Así es Esto cracks Recuerden dejar Su like Suscribirse Comentar Nos vemos En la próxima